Hola, bienvenidos a Pintar con Silvio. Hoy vamos a pintar una llama. Es una llama. Para la pintura de hoy solo vamos a necesitar negro Marte y blanco Titánico. Solo esos dos colores. Y vamos a empezar a mezclar desde un tono de gris bien oscuro. Luego le vamos agregando poquito a poquito, blanco y cada vez más. Así vamos acentuando la parte que tiene luz y la parte que tiene sombra se van quedando atrás. Ustedes van a ver en el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!